Princesa El Salvador 4K 2022, ¿es usted? No le creo. Vaya, barra, vamos a corear el nombre de las tres. Ya pueden pasar por acá, barra, aquí, acá, barra. Vaya, barras, barras. Ya pueden empezar a corear a su favorita. Vamos a comenzar con Yoseli, 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 Yoseli. La barra Yoseli. Y ahora, Alexandra, 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 Alexandra. La barra de Cuchicuchi. Y ahora, la barra de Bessi. Bessi, 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 Bessi. Bessi, 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 Bessi. Bessi, Bessi, Bessi. Ahora, bueno, vamos. Y ahora, la barra, es que estamos tapando. Ah, ok. Sí, cierto. Y la princesa El Salvador 4K. Listo, barra, barra, listo. Nano, despierte, hijo, despierte. Y la princesa, su corona, con su centro. La banda. Un arreglo floral. Y 200 dólares en efectivo es. Princesa El Salvador 4K 2022 es. Jacqueline Ale, salta pormigo. ¡Ale, ale, 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 ale. Princesa El Salvador 4K 2022. Princesa El Salvador 4K 2022. Así que se vea la princesa Nos invitamos que salgan al centro de la tarima Y le vamos a pedir a la princesa que nos regale una pasarela Como princesa El Salvador 4K Esto estaba muy apretado Quien de ellas dos será la ganadora Vamos a sucederle las dos abuelos que tienes para que pasen al frente las dos candidatas Esto es de Alejandra, digo de Jerusalén La besi Faisca, 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 Faisca Es cierto, ya no caben en Faisca charraleros Cobretones indios A comer con los dedos van Pasen al frente las dos señoritas que están por disfrutar el reinado de El Salvador 4K Una de ellas será la ganadora de esta noche Es ahora o nunca Y ahora yo no Y ahora yo no El resultado ya está El resultado ya está Y no hay vuelta atrás Lo se puede no se puede cambiar ya no se puede cambiar es más, ni sabe quién es la ganadora y los jueces ya no pueden deliberar otra vez ya no pueden porque ya lo tengo aquí y si se lo regresa y también cambia no se puede se ha hecho con la mayor transparencia posible con personas que tenemos aquí de invitadas para que puedan deliberar quién de ellas será la ganadora esta noche así que sin más preámbulo la señorita que se acredita ¿segura que no se puede cambiar? no, segura con su corona su cetro la banda como Virreina Virreina permítame vamos a saber la segunda sí la segunda ok entonces va a quedar la primera todavía no vamos a saber todavía quién es ahorita vamos por la segunda así que todavía no vamos a saber quién es la primera no no vaya ahorita ahorita celebración por la segunda por la segunda celebración por la segunda así que hemos decidido hacerlo así para que también la Virreina tenga su celebración y su pasarela como Virreina y posteriormente la Reina tome posesión de la tarima como Nueva Reina El Salvador 4K así que la Virreina El Salvador 4K que se lleva su corona el cetro esta noche es es redoble 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 el chico redoble armando redoble no tiene redoble esto fue el papá jajajaja ok la Virreina y la Virreina es regresamos los revisos entre veces yo me voy a pasar la misma que me voy a equivocar ah vaya así es cierto pasó en pasó en mis mundos no sé dónde entonces la Virreina es la Virreina regresamos el Salvador 4K regresamos regresamos regresamos